¡Hola! ¡Un saludo! ¡Mándame un saludo! Un saludo para toda la... aquí orgullosamente celebrando la Fiesta Constitucional de Gisaltepeque. Aportando un poquito de gran... un poquito de gran... un poquito de gran aquí para los niños que les mandan una feliz Navidad. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Bueno, ellos son unos hermanos lejanos que han venido a incorporarse, a entregar dulces y fuentes de niños. Y aquí están presentes en esta iniciativa. Así que estamos acá en la colonia Quisaltepeque. Que puedan ver algunos... ¡Hola! 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 ¡Ya ganaron su programita! ¡Mira! ¡Ahí están la... ahí lo tienen eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!